Va bien, va bien, muy bien, venga, sigue por ahí, a la izquierda, tira a la izquierda que está el agua, a la izquierda, bueno, te dejo ya, tú ya sabes por dónde tienes que tirar. Ay, joder, qué sudad, me ha pegado. Ay, joder, qué sudad, me ha pegado.